Pobrecitos los criminales, pobrecitos como les estamos violando sus derechos en las cárceles, pobrecitos contra los ataques de la oposición, las noticias falsas, las demandas internacionales, las condenas y todo lo que van a ser los protectores y los patrocinadores de la delincuencia. El presidente Nayib Bukele fue claro en ordenar a la Fuerza Armada y a la PNC en capturar a todo pandillero, se escondan donde se escondan y que brindará toda herramienta para hacerlo, pero observe el video hasta el final. ¿Quién iba a pensar que los que se jactaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país, ahora se esconden como ratas, literalmente? No lo digo como ofensa, para las ratas por supuesto, no lo digo como ofensa, sino que literalmente se esconden en hoyos, ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo, los que aterrorizaban a la población ahora se esconden, y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada, simplemente porque los hemos sobrepasado, los tenemos huyendo y escondidos, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida, y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida, y vamos a ver cuánto tiempo duran. Agarramos un cabecilla, varios pues, pero agarramos un cabecilla que había sido liberado siete veces ya, entre el año 2005 y el año 2016, había sido capturado siete veces y fue liberado siete veces por los jueces corruptos, cómplices de los pandilleros. Y eso no lo digo yo ahora, todo el pueblo salvadoreño sabe que nuestro sistema judicial ha sido en gran parte cómplice del crimen organizado, de los terroristas y de los pandilleros. Y si no miren ese ejemplo, siete veces capturado, siete veces liberado por los jueces corruptos que estamos limpiando ahora, y que los sus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos humanos de la gente honrada, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a tener seguridad, el derecho a libre tránsito, el derecho a poder caminar con tranquilidad en la calle. Ellos están en contra de los derechos humanos, pero se dicen ONGs de derechos humanos cuando en realidad son ONGs de derechos de delincuentes. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, pobrecitos como les estamos violando sus derechos en las cárceles, pobrecitos como les quitamos la colchoneta, pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión, o como ellos le llaman renta. Negocios pequeños que tienen que pagar 50, 70, 100 dólares de extorsión a esos vagos, que lo único que hacen es matar, amedrentar y asesinar. Pero lo que hemos hecho nos dice que podemos acabar con ese cáncer que se llaman pandillas. Pero como todo tratamiento de cáncer, como una quimioterapia, es un tratamiento duro, es un tratamiento fuerte, no es un tratamiento sencillo. Las pandillas están metidas en todo el entramado social de nuestro país. Son parte de comunidades, son parte de familias. Muchos salvadoreños conocen un pandillero, son vecinos de un pandillero, son conocidos de un pandillero, probablemente no en buenos términos, pero lo conocen, saben quién es. Este pandillero los aterroriza, los amenaza. En algunos casos pudiese ser familiar. Y pues, como ustedes han visto, hay una minoría de personas, una muy pequeña minoría, literalmente 20, 30, 40 personas, a diferencia de los millones de salveños que están a favor de las medidas. Pero hay 20, 30, 40 personas que han ido a protestar por las medidas. Y es entendible. Y a medida vayamos arrestando más pandilleros, estos grupos van a ir creciendo. Porque siempre va a haber, lastimosamente, una madre que cree que su hijo es inocente. Tal vez su hijo ha matado a 10 personas, pero ella cree que es inocente o quiere creer que su hijo es inocente. Y no le va a gustar que lo arresten. Siempre va a haber alguien que es familiar, que es primo de un pandillero y no va a gustar que arresten a su familiar. A muchos sí, porque saca ese cáncer de la familia, pero muchos no. Y puede que no le guste la medida. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando vuelvan a matar decenas de salvadoreños? ¿Cuando nos vuelvan a poner en zozobra? ¿Cuando vuelvan a controlar los territorios? ¿O qué hacemos? ¿Le volvemos a prestar los polígonos de tiro, como hizo el gobierno anterior? ¿Para que practiquen, para dispararle a nuestros hermanos salvadoreños en la cabeza y en el corazón? ¿Le volvemos a dar armas, como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Le volvemos a dar dinero, como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Le volvemos a llevar prostitutas a las cárceles, como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Les permitimos matar y le damos cuota de muertos, como hicieron los gobiernos anteriores? ¿O los extirpamos de la sociedad? ¿Vamos y los sacamos de donde estén? ¿Proteste quien proteste? ¿Se enoje o no se enoje la comunidad internacional? Que ellos sí, ellos sí castigan a sus delincuentes con penas que nosotros no tenemos. Muchos de ellos tienen pena de muerte que nosotros no la tenemos. Tienen cadena perpetua que nosotros no la tenemos. Ellos sí castigan a sus delincuentes, pero no quieren que nosotros castiguemos a los nuestros, porque somos un experimento social. Quieren ver qué pasa. Quieren analizar el baño de sangre del Salvador. Se lucran del baño de sangre que hay en el Salvador. ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en el Salvador si ya no hubiese delincuencia en el Salvador? ¿De qué van a servir sus ONGs si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre para poder criticar el baño de sangre y analizar el baño de sangre. Ellos necesitan que estemos en constante guerra para poder estar condenándonos todo el tiempo, porque de eso viven. Para eso son. Para eso fueron creadas. Pero nosotros debemos de decidir si queremos liberarnos del yugo de ellos, de los padrinos, de los delincuentes, de los protectores de los delincuentes. Y queremos tomar nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra independencia en serio. Y si lo tomamos así, entonces vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. Pueden correr, pueden esconderse por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia los va a alcanzar. Solo hay dos caminos para un pandillero. Solo hay dos. La cárcel o la muerte. No tiene otro. No puede esconderse en un hoyo. Solo tiene la cárcel o la muerte. Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada, armada hasta los dientes, no han visto a la fuerza armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Con más personal, con más armamento, con mejor logística, con mejor equipamiento, más moderna, más actualizada, con mejores herramientas para poder combatir el flagelo del terrorismo. Nosotros podemos hacer estrategia, podemos hacer planes, podemos dibujar en un papel lo que creemos que seré en el terreno, pero la realidad del terreno la conocen ustedes. Y nada de lo que nosotros pongamos en una estrategia se va a hacer realidad si ustedes no lo implementan. Son ustedes los que realmente van a perseguir y van a atrapar a estos delincuentes. Son ustedes los que realmente van a curar a nuestro país de ese cáncer. Son ustedes los que realmente van a acabar con las pandillas. No será fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero con Dios, con nosotros, con el pueblo salvadoreño detrás de nosotros, blindado contra los ataques de la oposición, las noticias falsas, las demandas internacionales, las condenas y todo lo que van a hacer los protectores y los patrocinadores de la delincuencia para tratar de no perder su brazo armado. Debe ser doloroso para ellos perder su brazo armado. Ellos tienen sus ONGs, tienen sus tanques de pensamiento, tienen sus gremiales, tienen sus partidos políticos, tienen sus financistas, tienen sus organizaciones y tenían su brazo armado. Tienen su brazo armado. Que son las pandillas. Debe ser doloroso para ellos ver cómo pierden su brazo armado. Ver cómo su brazo armado huye y se esconde de nuestra Fuerza Armada, de nuestra Policía Nacional Civil. Y por eso saltan, por eso tratan de protegerlos. Por eso vemos cómo todos, al unísono, se unen para protegerlos. Vemos cómo no hay diferencia entre Areno, el FMLN, cómo no hay diferencia entre el diario de hoy y el Colatino. Todos han salido a defender a su brazo armado. El brazo armado con el que tenían sometida la población. Sobre todo a la población más pobre, que es la que siempre ha sido más sometida por las pandillas. Y a la que más nos toca ir a defender. Adentro de las comunidades, adentro de las colonias, adentro de los caceríos, adentro de los cantones. Porque ahí están escondidos los pandilleros. Ahora en Tatús, que de seguro sus patrocinadores guerrilleros les enseñaron a hacerlos. Ahora en Caletas, ahora escondidos, ahora en cerros, en campamentos. Porque muchos están huyendo al saberse superados por ustedes. Nosotros vamos a darles todo lo que humanamente posible se pueda dar. Pero lo más importante es la protección que viene de arriba, la protección que viene de Dios. Esa bendición que cae sobre todos ustedes. Que los va a proteger y que los va a ayudar a cumplir con su misión y a tener éxito en esta tarea histórica de acabar con las pandillas en nuestro país. Que Dios bendiga a nuestro país. Que Dios bendiga a nuestra Fuerza Armada. Que Dios bendiga a estos 1.450 nuevos soldados que se incorporan al Plan Control Territorial. Y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Síguenos en Mágico TV. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo nuestro contenido. Bienvenido.